Me dijo que si la engañaba, muy pronto me iba a dejar Tal vez porque yo lo dudaba, verá lo que vino a pasar Se fue de mi lado dejándome solo, ya no me quiso aguantar Por más que le ruego no habrá de escucharme, ya no ha de regresar ¡Lo amaré yo! Perdí yo el derecho de amarla, perdí su confianza y su amor No debo ni de ir a buscarla, mil veces reprocho mi error Se fue de mi lado dejándome solo, ya no me quiso aguantar Por más que le ruego no habrá de escucharme, ya no ha de regresar Si algún día llegara a encontrarla, sé bien que le voy a rogar Y al ver que no dejo de amarla, tal vez me podría perdonar Se fue de mi lado dejándome solo, ya no me quiso aguantar Por más que le ruego no habrá de escucharme, ya no ha de regresar